¡Hola chicas! ¿Cómo están? Yo soy Bianca Nayib, bienvenidos sean a un nuevo video de mi canal. ¡Hola! ¡Ey tú! Sí, tú, querida. La persona que está detrás de esa pantalla. Te reto suscribirte y darle like, pero con la nariz, si lo puedo lograr o no. Te doy tres segundos, a ver si lo logro. Uno, dos y tres. ¡Oh! Si lo hiciste, comenta en los comentarios un reto, Bianca, para que te salude en mi próximo video. Bye, bye, cariño. Y aquí está tu regalo. ¡Hola chicas! ¿Cómo están? Hoy día estoy con una máscara, así como lo pueden ver. Por cierto, les voy a mostrar un secretito acá en la casa de los juegos. Sí, 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 aquí en esta casita. He lavado las manitas y ahora sí, ¿lo que van a hacer? Muy bien, aquí en este lugar que estoy en la cocina, bueno, hay como un lugarcito así para saltar. Vamos a saltar en la refrigeradora. Ya cuando está saltando aquí en la refrigeradora, arriba en el techo hay como un cuartito así secreto, pero es bien pequeño, bien pequeño, que hasta mi cabeza no entra. Y aquí en este cuartito hay cosas. ¡Ay, qué es eso! ¿Qué tipo de demonios es eso? ¡Es un payaso! ¡Ay, pero todo su cuerpo está diferente! ¡No es como el mío! ¡No es un humano! ¡Está acercándose a mí! ¡Ay, no! Creo que me está besando. ¡No, qué no! ¡Ah, miren! ¡Acá hay caramelo, cierto! ¡Ese es el secreto que hay! ¡Aléjate, aléjate, aléjate! Literalmente es un hacker. No, no, un hacker no creo que sea. Yo siento que es el vecino ahí. ¡Ay, no! Ahora me quiere tirar de mi propia casa. Me quiere botar a dónde me quiere llevar. ¡Ayuda! ¡Ay, no! ¡Ayuda! ¡Ay, no! ¡Me caí! ¡Qué raro el señor! Me está golpeando. Yo me voy a esconder porque no lo quiero ver. Además, creo que me está persiguiendo. A ver, por aquí también hay otro secreto. Acá los jueguitos de esta casa. Acá en el césped hay como un lugar para tirarse para abajo. Sí, miren, yo lo encontré. Este es otro cuarto secreto, amores. Y este cuarto sí está grande porque acá mi cabeza no se sale. Y además de que hay espacio para movernos. ¡No! ¡Apareció otra vez este señor! ¡Ay, no! ¿Por qué? ¡Ay, ay! ¿Y ahora qué va a querer de mí? ¿Por qué? ¡Me sigue, me sigue! ¡Ay, ahora se se... Su cara parece un personaje de terror que vi como que ayer vi una película con mi hermana y su cara se parece igualito a ese personaje. ¿O será el personaje? ¡Ay, no! ¡Me está persiguiendo! Y en ese cuarto secreto está dinero. Hay dinero ahí. Así que pueden agarrarlo y ser millonarios. Y ese payaso está acá, chicos. Yo me voy a escapar. Estoy hablando así bajito para que no me escuchen. Y mis amigas, hoy día tengo pijamada. Miren, ahí está la casa de la vecina. A ver, voy a entrar a ver si me ayuda. ¡Me estoy corriendo a la casa de la vecina para que me ayuden! ¡Ay, miren la casa de la vecina! ¡Qué hermosa! Está de color verde. ¡Ay, no! ¿Me bañó? ¿Qué? No me quiere la vecina. Yo no. Yo solamente quería que me ayudara. No, qué mala. Le iba a decir, ayuda vecina. Pero no manches, ¿me botó? Me botó así de la nada. No, no tiene corazón. No tiene sentimientos. Bueno, lo bueno es que como ya estoy lejos de la casa, no está el chico. O sea, la cara de payaso. Aquí andamos. Vamos a ir a mi casa ahora, chicos. Porque voy a cocinar unos hot cakes porque mis amigas van a venir a mi casita a comer y hacer una pijamada. Y a ver qué tal. Y aparece algo raro. Miren esto en la televisión. Hay dibujitos. Voy a ponerlo porque mis amigas ya van a venir a mi pijamada. ¡Uy! Y este dibujito es diferente. Hay un prisionero, un criminal. Se parece mucho al chico que me sigue. Ya se hizo muy tarde. Pero nadie parece. ¿Por qué? Y tampoco mis vecinos. ¿Estoy sola? ¡No! Voy a poner la linterna. Vamos a caminar un poquito. A ver, a ver. ¡Oli! Está haciendo frío. Hubiera traído mi casa aquí. Bueno, a ver. No es que da miedo. O sea, yo no tengo miedo. ¿Cómo voy a tener miedo? Yo ya soy una persona pues ya grande. No soy chiquita. Bueno, no soy tan chiquita ni tan grande. O sea, soy como... Pues soy una niña, ¿no? Entonces, ¿dónde? ¿Dónde están? ¿Dónde? No hay nadie. Ni mis amigas. Ni carros. Ay, creo que me metí a un túnel. Ni siquiera me di cuenta de eso. Ay, no. Esperen. Escucho algo. Sí, sí. Escucho algo, bebés. Vamos a irnos por acá. Estoy cerca de la playa. Y en la playa, en la noche, se aparecen sirenas. Y cantan con su voz bien bonita. Y atraen a chicos para luego comérselos. Si lo sabían o no. Yo sí creo en las sirenas. Es más, una vez casi, casi miro una. En esta foto están los criminales más buscados de Burnhaven. Y ya lo vi, chicos. Ahí está el chico que hace rato me topé. Miren, ahí está su cara. Es igualito. Es idéntico. No, no, no. De verdad. Sí era. Sí era un criminal. Y yo ahí como que me quedé quieta. Me hubiera corrido bien rapidito de ahí. Y pues sí. A ver si algún día me lo topo otra vez. Encontré información sobre este payaso. Este payaso ataca a las niñas. Ay, qué raro, ¿verdad? Y además tiene 300 años. Y es alguien muy buscado por Burnhaven. Y yo, pues, soy una niña. Ay, y pues me va a atrapar a mí porque, pues, soy chica. Y yo, no, 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 no. Tengo que irme. Me voy a ir. Pero antes de irme a otro país. Ir al cementerio un ratito para ver si no hay nada raro. No, bueno, no hay nada raro. Está todo bonito. Está bien. Ay, ¿qué es el payaso? Él está obsesionado conmigo. ¿Cómo fue? Policía, lo están buscando. Y la recompensa es de un millón de dólares. Oh, ya. Bueno, pues, es demasiado dinero. Yo con eso me compro unos helados. Miles de heladas. A mí me encantan los helados y la... Ay, sí, me dio miedo. Ay, ¿qué es eso? Es el criminal. Ay, ¿qué es eso? ¿Será en el salto de la tumba? O sea, estaba muertito. ¿Y ahora sobrevivió? ¿O cómo es posible? Es que yo vine aquí al cementerio, pues, a ponerle, pues, unas rositas. Ah, pues, a la tumba. Ay, ayuda. Viene con una hacha. Ay, me corro, me corro, me corro. Llamó a la policía. Ahora sí estoy en la escuela. Estoy, pues, en el lugar donde juegan voleibol o fútbol, no sé. Y me subí acá arriba, pues, en el segundo piso de la escuela. Ah, y bueno, este, ya llamé a la policía y están viniendo. Ay, tendré los un millón de dólares. Pero lo que pasa es que me dijeron que tengo que tener mucho cuidado porque este señor, o sea, el criminal, a él le encantan las chicas. O sea, él ama a las chicas y ya luego, pues, nada más. Ah, pues, ya saben, ¿no? Pues le sacan la vida y yo, pues, no, 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 no. O sea, yo estoy en peligro. Tengo miedo, amores, si me corro. No, no creo que me encuentre aquí. Ay, ay, viene. ¿Cuál es posible que me encontró si estoy aquí escondida? Sí lo pueden ver, amores. Ahí están los asientos. Voy a sacar mi lupita para verlo mucho mejor porque como está un poquito lejos. Ah, voy a ser descubierta. Ay, bueno, chicos, como les quería contar, yo no he subido tantos videos esta semana porque mi cuenta de Roblox, pues, no sé qué pasó. Pues, me la bañaron, ¿no? No, 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 no tengo, no tengo cuenta de Roblox ahorita. Para acá, échale para acá, a ver si viene por aquí o no viene. Yo creo que ni siquiera se dio cuenta que estoy acá. Se va a ir rapidito. Ajá, se va a ir rapidito. No creo que me mire y luego me quiera hacer daño. No, jaja, eso no pasa, no, no, no. Si no, si no, si pasa eso, sí me voy a ir a, pues, a correr. Miren, ahí está, ahí está el payaso. Tiene una hacha, literal. Y está atacando el sofá. No, 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 no. ¿Está viniendo? Ah, no, 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 qué bueno que no viene. Ay, me alivio, qué alivio, digo, qué alivio. Ya estoy mejor y ahora sí. Salí de la escuela y ahora vamos a ir a mi lugar secreto donde nadie sabe. Porque este lugar, estoy segura que ni siquiera tú sabes sobre este lugar, amor. Porque este lugar yo lo, pues, yo lo inventé. Yo hice este cuarto. No, no es un cuarto. Es como un lugar donde tú puedes ser lo que puedes ser. Bueno, este, ya he creado mi casita. Acá está una camita. Eh, bueno, este lugar es para cuando haga un terremoto o el fin del mundo. O cuando esté la guerra prohibida con otro juego. Yo, pues, me escondo aquí. Nadie me va a encontrar. Y voy a estar sana y salvada. Fíjame, ¿qué les parece este lugar? Yo sé que está un poco, pues, sí, está oscuro. Y además da miedo porque hay lombrices, arañas. Estoy en un bosque. Yo le pongo acá en mi casita. Miren, acá hay fuego. Ah, para cocinar necesito comida. No tengo comida. ¿Cómo voy a vivir en este lugar si no hay comida? No sé que alguien se acerca. Vamos a ir a verlo, ¿ok? Voy a agarrar mi linterna y vamos a buscar a la persona que está por aquí en mi lugar secreto. Ay, y a ver cómo entró. No hay nadie aquí. Qué raro. Ah, bueno. Luego vamos a decorar con globos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Prefieren hamburguesas o tacos? Yo prefiero tacos o hamburguesas. Bueno, ya, hamburguesas con sus papitas fritas y gaseosas. Deliciosas. Ah, yo quisiera tener una amiga para estar acá juntas, pero no tengo amigas. Vamos a buscar amigas después, ¿ok? Ahora sí, ya está listo mi casita. Ah, una araña. Miren esta araña. Había una araña debajo de mí, de mis pies. Ay, qué miedo. No, 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 no. Este lugar sí que da miedo. Tengo que limpiarlo muy bien con Nase. Porque yo no quiero dormir con araña. Ah, ¿otra vez tú? No, me encontró, chicos, me encontró. También hay un bebé. ¿Qué hace aquí un bebé? Ey, niño, ten cuidado. Ese señor es malo. ¿Te puede mandar? Ay, no, no. O sea, sí, sí te puede hacer daño. O sea, te puede quitar la vida y te lleva a San Pedro. ¿Qué hace aquí? Y mira el niño, ¿cómo le habla? Como si nada. No, me va a tocar salvar al niño porque no lo puedo dejar con ese monstruo. Si lo dejo ahí. O sea, obviamente nunca más voy a verlo. Vamos, ven. Corre, corre conmigo. Corre, sígueme. Sí, 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 sí. Ven, ven, ven. Ven conmigo. El niño también está asustado. Está corriendo. Tienes que seguir la luz para escapar. Pero tampoco, no sé dónde es la salida. Ya me olvidé. ¿Era por acá? ¿Por este lugar? Y luego paso por aquí. ¡Ah, ya llegamos! Ya ves, no estaba perdida. Era una bromita. ¡Por fin puedo ver el aire! Digo, ¡el cielo, las nubes! ¡Yay, salimos! ¡Hay que correr porque nos persigue un criminal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.